Comenzamos hablando, entre otros temas, el por qué Mauricio Macri se encuentra varado o no en un país que no tiene extradición con la Argentina, como es Suiza. Y en tren de especulaciones periodísticas queremos ver si la respuesta puede estar en torno a cómo está todo este tema de denuncias del gobierno argentino y del gobierno boliviano en torno a un contrabando de armas. Uno dice contrabando de armas, imagina todo tipo de armamento, estamos hablando de algo bastante menor, pero que de todas maneras, si esto se confirma, estamos hablando de un contrabando. Hugo Valderrama es analista político, es profesor universitario y además desarrolla su actividad también en un importantísimo portal de noticias. Buenos días, cruzamos la frontera, nos metemos en el hermano país de Bolivia. ¿Qué tal Valderrama? Ponce de León desde la Argentina los saluda. ¿Cómo va? Buen día, buen día. Saludos hasta Argentina. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Todo bien por acá? Bien, afortunadamente. ¿Cómo está el clima ahí en Cochabamba en estos momentos? Bueno, tenemos que agradecer que Cochabamba es una ciudad de eterna primavera. Aquí el invierno no dura más que cinco a seis semanas, ya tenemos un clima agradable acá. Bien. Valderrama, ¿qué se sabe, no? Desde allí, con toda esta situación de denuncias, de un supuesto contrabando de elementos antimotines, e incluso hasta de la acusación del gobierno argentino actual sobre que el anterior, encabezado por Mauricio Macri, habría colaborado con el golpe a Evo Morales, y también le pregunto, dicho sea de paso, si realmente hubo golpe o hubo renuncia del expresidente Morales. Gracias. A ver, acá nunca hubo un golpe de Estado. Ese es el cuento que, el relato que está intentando imponer el gobierno, para lo cual ha recurrido a sus socios internacionales. En este caso, el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, sabemos la injerencia cubana en Bolivia es muy grande, y también el tema venezolano. Acá nunca hubo un golpe. Lo que hubo acá fue un levantamiento popular contra un gobierno que estaba, en primer lugar, violando un referéndum que él mismo había convocado el año 2016. El año 2016, el gobierno convoca un referéndum y le pregunta a la población boliviana si querían modificar un artículo de la Constitución que le permitía a Evo Morales seguir siendo candidato. La población le dice que no, que no, que ese artículo no se debía modificar. Y bueno, lo que siguió después es que Evo Morales buscó el Tribunal Constitucional que lo habilite por otra vía. Entonces, ante eso hubo protestas ya durante tres años, y en la elección del 2019 se probó de que el sistema electoral había sido modificado para darle la victoria a Evo Morales por los puntos necesarios que necesitaba para ganar justamente. O sea, la diferencia de 10, sobre 10 porcentajes, sobre más o menos 10 puntos porcentuales la tenía, y con eso ganaba. Y eso fue lo que se descubrió a partir de investigaciones de gente que es experta en temas de informática. La gente se levanta contra este inminente fraude y 20 días después, o 16 días después, es que la policía decide ya no apoyar al gobierno porque entendía que el gobierno estaba, pues, violando normas policiales claras, como por ejemplo, detener a alguien bajo el debido proceso. El gobierno quería que se detenga a la gente porque sí, sin órdenes judiciales ni nada por el estilo. Bueno, voy a, simplemente voy a leer algo, y aquí viene la pregunta con respecto a Macri. Voy a revisar el libro que publicó Evo Morales estando en Argentina el año 2020. Dice, durante mi exilio, el año 2020, junto con Álvaro García Linera, decidimos renunciar antes de que las Fuerzas Armadas lo sugerieran. O sea, Evo Morales confiesa que él había renunciado antes de que las Fuerzas Armadas lo sugerieran. Es decir, no hubo golpe acá. No hubo golpe. El propio Morales confiesa esto. No, el propio Morales dice que él decidió renunciar. Ojo, y le voy a leer la página siguiente del libro publicado por el propio Morales. Para que me entienda el contexto. El gobierno argentino dice que Macri... Voy a leer primero el memorial que llegó aquí a Bolivia, donde el gobierno argentino involucra a Macri. Las palabras textuales son... El gobierno argentino señala que las Fuerzas Armadas se levantaron sediciosamente contra un gobierno constitucional. Eso es lo que dice el gobierno argentino. Para, supuestamente, enjuiciar a Mauricio Macri. Pero, ¿qué dice el propio Morales en su libro? Le voy a leer la página siguiente. Dice lo siguiente. El 7 de noviembre, cuando la policía decide amotinarse, le pregunté al general Williams Calimán, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, y que además era hombre leal a Evo Morales. Ojo, Williams Calimán era abiertamente leal al gobierno de Evo Morales, ni siquiera a su institución, ni siquiera a las Fuerzas Armadas, sino al gobierno de Evo Morales. Y la respuesta del general es la siguiente. Señor presidente, no podemos hacer nada porque no tenemos suficientes balas. O sea, según el memorial que manda el gobierno argentino al gobierno boliviano, da a entender que las Fuerzas Armadas salieron a matar a todo el mundo, pero el propio Evo Morales, primero que confiesa que él había decidido renunciar, de su propio puño y letra, si estamos asumiendo que él escribió el libro, ¿no? Porque el libro lo publicó en Argentina. Y la siguiente página, el propio Evo Morales, es el que le pide a las Fuerzas Armadas salir a reprimir a una policía que había decidido ya no cumplir órdenes maldadas, y a una población que estaba pidiendo su renuncia. Entonces, ahí vemos que el relato que el gobierno argentino intenta mostrar sobre Macri, de que él apoyó a un grupo de generales, tomaron las calles, cae por las propias palabras de Evo Morales, que él dice que, el general le dice que no había balas, él mismo lo confiesa en su libro, no hay suficientes balas, y básicamente, además, él confiesa que había decidido renunciar. Entonces, vemos que no cuadra, ni la figura del golpe, ni la figura de Mauricio Macri, dándole un montón de armamento al ejército boliviano y a la policía para matar bolivianos. Valderrama, judicialmente hablando, ya dejando todo el palabrerío político de lado, judicialmente hablando, ¿hay algo en Bolivia? ¿Hay una causa armada? ¿Interviene un juzgado? ¿La misma, si existe, está avanzando? ¿Qué tenemos en ese plano? A ver, en Bolivia hay un proceso que lo inicia una exdiputada, la señora Lidia Patti, contra, pues, varias figuras políticas del año 2019, entre ellas la expresidente Janine Áñez. Se la acusa de golpe de Estado y delitos de lesa humanidad. La señora Janine Áñez en este momento está detenida, y hay detenidos algunos líderes civiles, digamos, cívicos, que fueron los que manejaron las protestas, ¿no? De hecho, en mi ciudad, de la gente de mi ciudad, hay como cinco detenidos, cuatro o cinco detenidos, uno de ellos en muy lamentable estado de salud, ingresó en coma el día de hoy, en la madrugada del día de hoy, a sobre las tres de la mañana hora de Bolivia, se informó que él estaba ingresando en coma. Bueno, esa es la situación. Ahora, el problema es que el propio gobierno boliviano no es capaz de sostener sus versiones judiciales, pero estaba presionando al aparato judicial. Le doy el caso. En el tema de Macri, por ejemplo, cuando Alberto Fernández manda la carta diciendo que se había descubierto que Mauricio Macri había hecho un tráfico de armamento, y era armamento de alta letalidad, bueno, la gente de Macri dice que básicamente era un armamento que habían enviado de apoyo a los gendarmes argentinos para proteger la embajada argentina por sugerencia del propio Evo Morales. O sea, todavía Evo Morales era presidente cuando él pide que se resguarde a algunas personas en la embajada argentina y se dé apoyo con armamento. O sea, el armamento lo solicita el propio Evo Morales, que es otra cosa que no pueden sostener en la mentira. Ahora, varios generales, entre ellos los generales de las Fuerzas Armadas de ese entonces, que además eran leales a Evo Morales, hoy están prisioneros. Le hablo del caso del comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Terceros. Se lo detiene, al momento sale el canciller Maita, con una carta donde supuestamente el general Terceros había pedido apoyo a Mauricio Macri para que le envíe armamento. Ahí hay varios errores en la carta. Uno, que por normas de la propia Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Boliviana no puede pedir, por ejemplo, armamento policial. Lo que tendría que haber pedido el general era apoyo aéreo. O sea, la misma reglamentación de las Fuerzas Armadas de parte aérea no se lo permitía. Y el segundo, y esto es lo más trágico, viniendo de un diplomático boliviano, es que la firma del general es falsificada. O sea, que en realidad esa carta nunca existió, sino que la hicieron ellos y la firmaron. Salió el abogado del general Terceros y mostró las firmas del general y evidentemente no coincidían ni siquiera en un 30%. Estamos entonces... Pero sí, las causas están... Digo, estamos entonces... Dígame, dígame, lo escucho. Estamos entonces ante un claro armado electoral. Ni más ni menos. Exactamente. Este juicio... A ver, ¿qué es lo que pasa? El juicio contra Janine Áñez y la persecución política empieza después de marzo de las elecciones subnacionales donde el gobierno de Arce Catacora recibe una paliza, el partido de Arce Catacora recibe una paliza al interior de Olivia. Pierde las alcaldías más importantes y pierde las gobernaciones. Entonces, además que antes de las elecciones ya hubo una pelea interna muy fuerte en su partido al extremo de que Evo Morales es agredido por integrantes de su propio partido. No sé si ustedes entraron en Argentina que en una reunión de su partido previa a la elección nacional, a finales de febrero, a Evo Morales le llega una silla en la cabeza que era en una reunión de su propio partido. Entonces, había una fractura interna al interior del partido de gobierno que se prueba claramente en las elecciones subnacionales. De hecho, la mayor derrota del gobierno del partido de Evo Morales fue en la ciudad donde él había ganado históricamente hace muchos años. Y me refiero a la ciudad del Alto, que es la que está a 20 kilómetros de La Paz, la ciudad del Alto. Ahí perdió, pero como en la guerra, la candidata que era una ex-masista que se fue a otra fuerza política, la señora Eva Copa, ganó la elección con casi el 70%. O sea, esa ciudad la perdió. Entonces, como sinónimo de venganza y mostrar fortaleza, empezaron este proceso de persecución y detenciones contra agentes políticos y actores civiles de Bolivia. Hugo, la causa en sí misma, por más que sea muy precaria en materia de explicar, a través de un juicio todo se va a explicar y bueno, la misma podría caer. Pero digo, la causa en sí está avanzando. Los medios oficialistas en la Argentina incluso llegaron a decir que se podría pedir la extradición o la captura internacional por parte del gobierno boliviano al expresidente argentino. ¿Esto puede darse o es una fantasía? No, es una fantasía. A ver, le explico. Hace una semana exactamente salió una encuesta de un periódico nacional que hizo una encuesta en las ciudades más importantes de Bolivia. El 57% de los bolivianos, fíjense, desaprueban la gestión de Arce Catacora en temas de salud y economía. Lo segundo es que la teoría del golpe no pasa de creérsela en un 30% de la ciudadanía. El 70% de la ciudadanía sabe que y está consciente de que fue una renuncia ante un fraude inminente de Evo Morales en 2019. Entonces, esto sale hace un par de semanas y el gobierno, cada que tiene una cosa que opiniones en contra de su poder sale a hacer esto, ¿no? Sale a pedir capturas internacionales, ayer salió el viceministro del régimen interior a amenazar a todo aquel que básicamente dijo que aquel que escriba un artículo periodista, ¿no? O político que diga que aquí no hubo golpe va a ir preso. Eso es lo que dijo el señor Nelson Cox ayer en una conferencia de prensa. Esa es la libertad que se practica en Bolivia hoy en día. Claro, o sea, esa es la libertad de pensamiento que estamos siguiendo el guión cubano, ¿no? O sea, sale el ministro a decir que no puedes escribir un artículo donde digas aquí no hubo golpe, aquí hubo fraude, o algún político que diga lo contrario. O sea, él salió abiertamente a amenazar ayer a mediodía a periodistas y políticos, ¿no? Bien. Hugo, para finalizar, ¿qué dice la gente de todo esto? ¿Le da trascendencia? ¿No le da trascendencia? ¿Cómo se para el pueblo boliviano? A ver, la gente que no está con el MAS, que es una gran mayoría, está consciente de que este discurso del golpe no es para convencernos a nosotros, porque nosotros sabemos que no fue así. Tiene mucho que ver, una parte lo tiene que ver con apoyar a la imagen muy venida menos de Alberto Fernández. No sabemos que hay una crisis económica en temas de salud en Argentina, lo mismo que en Bolivia. Entonces, son estrategias distractivas, pero además hay un elemento muy peligroso y esto es lo que anoche lo analizábamos con otros periodistas. este discurso incendiario de que cada vez son los golpistas y los golpistas y los golpistas le está sirviendo a la radical del partido de gobierno para incendiar los ánimos de la gente violenta. O sea, ellos lo que quieren es tener a la gente violenta de su partido con los ánimos exaltados, que ese es el mayor peligro que vemos. O sea, que en realidad el propio, hay mucha gente del propio gobierno del presidente Arce Catacora que está en contra del ala radical dirigida por Evo Morales. El problema es que Evo Morales, Arce Catacora responde a Evo Morales es su hombre fiel y está alimentando esta ansia de violencia que tiene Evo Morales, porque de hecho hace un par de días amenazó abiertamente al pueblo boliviano Evo Morales diciendo de que no va a haber reconciliación mientras no, básicamente mientras él no vuelva al poder. Él dijo, si no aceptan la forma en la que yo pienso no va a haber reconciliación. Sale ayer el viceministro a amenazar a todo aquel que no piense como la gente del MAS. O sea, están alimentando el odio al extremo de que lo que quieren es un nuevo enfrentamiento. Esta gente quiere ver arder Bolivia ante una inminente crisis económica que ya se siente las mentiras en cuanto a los datos económicos ya no se las cree nadie porque salen a decir que Bolivia tiene empleo que el crecimiento económico es de tal y hoy día tú ves que la gente por ejemplo en mi ciudad en lo que va del año y medio de la pandemia se han cerrado más de 300 empresas en toda Bolivia hay más de 250 mil desempleados o sea la realidad les está golpeando la cara y no pueden ya sostener el relato entonces todo esto se está acumulando y esta gente lo que quiere es nuevamente ver violencia especialmente Evo Morales cada que él habla declara o hace una declaración violenta contra la gente de Bolivia Bueno estamos escuchando un informe más que completo desde la República Boliviana a través del analista político y periodista Hugo Valderrama Hugo qué gusto escucharlo nuevamente le agradecemos muchísimo su tiempo su trabajo y bueno vamos a volver a contactarnos cuando la información así lo requiera le enviamos un saludo grande y un abrazo a la distancia un abrazo grande pues y que estén muy bien y suerte en Argentina hasta cualquier momento que estén muy bien